El pasado 16 de abril se celebró el Día Mundial del Emprendimiento. El emprender es súper importante. Muchos dicen que la crisis obliga a que la gente pueda emprender y son las mejores oportunidades. Recientemente se ha presentado algo que es fundamental y es un estudio, un informe del perfil de la mujer emprendedora. Quiero saludar a Karenina Goitia, Coordinadora Nacional del Instituto de la Mujer y Empresa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué gusto tenerte en este espacio. Querida Priscila, muchísimas gracias por habernos brindado este espacio para poder comentar acerca de lo que ha sido este estudio tan importante que hemos llevado a cabo. A ver, ¿quiénes participaron primero en este estudio? Bueno, yo quiero comentarte que la primera versión de este estudio se ha llevado a cabo como iniciativa del Instituto de la Mujer y Empresa para el cual lo llevamos a cabo el año 2021 conjuntamente con el PNUD. Nosotros los invitamos para que pudieran socializar el estudio. Sin embargo, ya en esta ocasión para este 2023, el año pasado, nosotros decidimos trabajar y colaborar conjuntamente para poder hacer que el estudio sea muchísimo más sólido y para poder llegar a un número de emprendedoras mucho más amplio que justamente trabajan en el sector informal. Es importante porque tiene datos fundamentales este perfil de la mujer emprendedora. ¿Cuál es el informe? A ver, ¿qué datos han encontrado? A ver, puedo tal vez decirte algunos de los datos relevantes que hemos encontrado. Sobre todo del trabajo de las mujeres bolivianas en el sector informal. Hemos abarcado la troncal, como es la Ciudad del Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Hemos llevado a cabo unas 818 encuestas en todo lo que son los mercados informales de cada una de las ciudades, de los cuales hemos visto que la mayor parte de los emprendimientos están liderados sobre todo por el comercio informal, en algo que tiene más del 60%, de hecho, de los trabajos que abarcan a las emprendedoras. Después sigue los servicios y después tenemos a la parte de manufactura. Entonces, también hemos podido ver las horas de trabajo que le dedican las mujeres a cada uno de este tipo de emprendimientos. De hecho, el 73% de las mujeres trabajan alrededor de 72 horas por semana y 21% de ellas trabajan incluso más de 81 horas. Puedes imaginarte el trabajo y las horas de dedicación que cada una de estas emprendedoras puede involucrar en su vida cotidiana directamente a su trabajo informal. Entonces, hemos visto también temas de capital de arranque, hemos visto cómo manejan ellas su economía, también hemos podido detectar lo que son los perfiles de cada uno de estas edades, a nivel de digitalización, a nivel de escolarización, de estudios. Entonces, son realmente datos muy importantes que también nos dicen mucho acerca de las condiciones laborales en las que lo cual se encuentran estas mujeres y lo más relevante del estudio que nos dice que la mayor parte de las emprendedoras emprende más por necesidad que por oportunidad. No, entonces, lo utilizan como una estrategia de supervivencia, ya que el 76% de estas mujeres prácticamente son líderes de sus hogares. Ahora, esta información es clave, es muy importante para conocer la realidad de las mujeres y las mujeres emprendedoras en nuestro país que cada vez van sumando más. Exactamente. Dada la condición también ahorita en la actualidad en la que nos involucramos en el ámbito social, las mujeres necesitan emprender porque tal cual te lo había mencionado, muchas de ellas son líderes de hogar. Entonces, tienen hijos, pero no solo hijos, tal vez familia, personas adultas, a quienes cuidar, de quienes también preocuparse. Entonces, como líderes del hogar, muchas de ellas tienen que hacerse cargo de muchas responsabilidades, no que no únicamente involucran su vida familiar, sino también el hecho de poder llevar, como quien dice, el pan de cada día al hogar. Entonces, las horas que les dedican también repercuten mucho en lo que ellas atraviesan a través de su vida, con el mismo hecho de que la mayor parte de las mujeres incluso no tiene con quién dejar a las personas que dependen de ellas, ¿no? Incluso con el tema, por ejemplo, de cuidado de la familia, y nosotros justamente, hay muchas acciones y soluciones que proponemos dentro de este estudio. Ahora, no sé si está este dato dentro del estudio, pero estas mujeres emprendedoras hacen una doble jornada laboral. La jornada del emprendimiento, ¿no?, de tu trabajo, y la jornada laboral, porque es un trabajo, el cuidado del hogar. Exactamente. Tocamos justamente ese tema, y también la idea de poder crear las soluciones es poder co-crear justamente, conjuntamente con las entidades públicas, privadas, y también en el entorno familiar, e incluso el co-crear con la pareja, el cuidado de lo que es de las personas dependientes, ya sean niños, personas adultas, o a veces incluso ahora en la actualidad también todos tienen mascotas o seres que dependen de uno. Entonces, el poder no solo considerar el trabajo de la mujer dentro de cada uno de sus rubros, sino considerar las horas laborales que le dedican al cuidado de la familia, también son importantes. Incluso esas hasta algún momento deberían de ser consideradas, y más allá, remuneradas o apoyadas de alguna forma, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principales sectores en los que las mujeres bolivianas emprenden, y cómo influyen las diferencias culturales y las tradiciones en sus decisiones empresariales? Bueno, tal como te lo había comentado, lo que hemos detectado es que aproximadamente el 65% de las mujeres que tienen emprendimientos están dentro del comercio informal. Como te lo había mencionado, las mujeres emprenden para poder supervivir o sobrevivir dentro de nuestro medio. El segundo sector dentro del cual se encuentran es la parte de servicios, ¿no? Y finalmente tenemos la parte de manufactura. Ahora, ¿cuáles son, por ejemplo, los sectores en los cuales ellas emprenden por el tema de manufactura, por ejemplo? Lo que pasa es que generacionalmente las habilidades o a veces los temas laborales van pasando de generación a generación de abuelas, a madres, a hijas. Entonces, muchos de los emprendimientos también suelen ser de manera generacional. Algunos más abocados al tema de comercio, de la informalidad, porque eso les permite poder conciliar un poco más el tiempo a veces entre el trabajo y la familia, y también para poder moverse en diferentes asociaciones. Incluso hemos podido también detectar que ha habido mucho el tema de que hay uno de los perfiles que utiliza, por ejemplo, los gremios para poder, como forma de formalización dentro del mercado. Entonces, la mayor parte de las mujeres mayormente están involucradas en el comercio informal y qué es lo que realmente las motiva ya culturalmente a poder formalizar estos negocios. La idea es que ellas puedan acceder a capacitaciones, a formación y también a créditos bancarios para que ellas puedan llevar a un siguiente nivel cada uno de sus negocios. Es muy importante poder realmente apoyar, no únicamente desde las capacitaciones, desde la formación de habilidades, desde la digitalización, que es una de las características más relevantes en nuestro medio y en nuestra sociedad actual, el poder entrar en contacto con el cliente, el poder saber vender mediante redes sociales, que es algo que destaca ahora dentro de cualquier comercio, sino también el fortalecer habilidades financieras, que las mujeres sepan cómo manejarse económicamente y que también puedan acceder a créditos que las apoyen, que tengan tal vez bajas, tasas no tan altas, disculpa, tasas no tan altas para que puedan acceder a estos créditos y puedan hacer crecer sus negocios y formalizarlos. Y esto me imagino que tiene que ver con la importancia de la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, según lo expuesto en el estudio. Exactamente, tal cual te había mencionado. Las mujeres, de hecho, son las que más trabajan, le dedican muchas más horas a incluso sus emprendimientos, por lo cual la inserción laboral de la mujer en cada una de cualquier institución que podríamos considerar es muy importante, no solo por las horas de trabajo que le puede dedicar, por la eficiencia del trabajo que puede realizar. Y también porque incluso dentro de lo que es el sistema de préstamos bancarios, son las mejores pagadoras dentro del mercado, porque son las más responsables, las más cumplidas y las que pueden acceder con más facilidad a poder tener más créditos constantemente porque tienen un buen récord de pagos. Exactamente, son las más cumplidoras para pagar, lo han dicho todas las entidades financieras, dicen, las mujeres emprendedoras son las que más crédito sacan, pero que son las que más cumplen al pagar. Exactamente, y eso también lo hemos podido ver porque muchas de nuestras mujeres emprendedoras que trabajan a diario realmente se organizan muy, muy bien. Quizá continuamos con la parte organizativa un poco más manual aún, también eso lo hemos podido ver dentro del estudio, que muchas de ellas todavía tienen la costumbre de poder manejar sus finanzas de una manera quizá más manual que digital, ¿no? Sin embargo, lo organizan tan bien que son muy buenas pagadoras dentro del mercado financiero. Bueno, ¿dónde podemos conseguir esta información y qué se va a hacer ahora con la misma? Justamente lo que nosotros queremos proponer es que todas las entidades, todas las instituciones públicas, privadas, puedan acceder a este estudio y puedan conocer un poco más los datos y aplicar las soluciones que estamos proponiendo para crear un ambiente mucho más factible para que todas las emprendedoras puedan hacer crecer sus negocios y también puedan apoyarlas, no únicamente desde la parte financiera o desde la parte académica, sino también desde la parte humana que se necesita mucho apoyar a las mujeres. Así que les invito a poder encontrar este estudio a través de nuestras redes sociales. Estamos como IME Bolivia en Facebook, en Instagram, estamos también en Twitter, estamos en TikTok, estamos en todas nuestras redes sociales, pero también a través de nuestra página web. Ustedes van a poder tener acceso al estudio, van a tener el acceso digital al estudio. Perfecto, muchísimas gracias Karenina por haber estado con nosotros, por darnos estos adelantos y ahí está, la información ya está al público, a las empresas públicas, privadas, para que puedan utilizar estos datos importantísimos del estudio y generar mayores oportunidades para las mujeres y cómo se benefician las empresas cuando contratan más mujeres. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti por el espacio, que sea un buen día. Igualmente, el Perfil de la Mujer Emprendedora, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y el Instituto de la Mujer y Empresa, además de la Universidad France Tamayo, presentaron este Perfil de la Mujer Emprendedora. Estas dinámicas de emprendimientos liderizados por mujeres en la economía informal, un trabajo que ahora está con los datos importantísimos de información clave para entender la realidad que enfrentan las bolivianas en nuestro país.